¡Suscríbete! 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 ¡Mirá el auto que pegaste! ¿Qué es eso, hermoso? ¿Cómo estás, amigo? ¡No lo puedo creer, champa! ¡No lo puedo creer! ¡No! ¡Es la bicicenda esa! ¡Este! ¿Cómo andas, papi? ¿Todo bien? Me voy a grabar acá, Guerrín. Te veo, te veo. ¿Todo bien? No vamos a llegar nunca. Voy a agarrar una papa. ¡No! ¡Era de mentira! Yo hoy parecería que estoy solo, pero no vine solo. Me voy a encontrar con dos personas que seguramente ustedes ya se lo vieron venir. Es más, están en la miniatura del video. Y está Caronchi conmigo, que lo está teniendo a Santi para que no se caiga para atrás. Mi amor, vení, aparecé. Acá está, la tenemos. Vos no ibas a aparecer, no sabés todavía. Listo, perfecto. Está. Ella está en el video también. Hoy Quilombo, joda. Es allá, Guerrín. Yo me tuve que venir un poco de sopetón a este viaje por una emergencia familiar. Pero estos hijos de **** tienen el auto ploteado. ¿Qué te iba a decir que un día íbamos a estar aquí? ¡Qué fuerte! Esto es épico, no lo siguiente. Épico. Creo que era el señor de al lado ese vaso. ¿En serio? Sí, boludo. Por eso me sabía raro. Acá yo estuve en el 2017. La porción estaba a $28 pesos. Y bueno, ahora está $180. Mira, dale atrás, dale atrás. Mira, mira lo que es esto. Vamos a probar. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta fue la que ganó. Esta fue la que ganó la mejor pizza de calle corriente. Yo solamente te voy a decir esto. Mira lo que es esto. Que me estás contando. Dicen que no se puede comer con la mano. Que hay que comerla con buchete. ¿En serio? Mira, mira, mira. No, no lo puedo creer. Esta fue la mejor pizza del video de las pizzas. Y vamos a probarla ahora. ¿Cuántos años después? 2017. 2017 es un visionario. Cojan una y vamos a darle todo. Cojan, cojan. Cojan. Estuve, estuve. Ah, muy fuerte. Todo, eh. Todo, eh. Lo tiro, lo tiro. No, pero para hacer pizza, para hacer becachero. Uy, se me está chorreando todo. ¿Y esto de queso y…? Solo queso. Solo queso. Queso y masa. No, no, esto es tremendo. Esto es de España y no existe. Qué buena que está. Tiene un toque de ajo. No sé si es por la salsa. Me gusta hacer becchita, ¿por qué? Ah, bueno, bienvenido. No es semilleta, es papel. Ya, pero no limpia. No, distribuye la grasa, distribuye la grasa. Pero es la típica, es la típica. Qué sabor tiene la mozzarella, ahora que se sabe en España, qué diferencia de sabor. No hay. En España, la mozzarella es más salada. Es más salada. Acá es más salada. Eso, puede ser más salada, algo más de sabor. Se siente como la grasa, la grasa buena. El colesterol del bueno se siente. Sí me pasa que en España quizás se siente un poco más sutil. La mozzarella. Acá es mozzarella en la cara, las piñas. Tú, tomá. Mirá. Ve. Vuelvo. Todo. Gratinada. Mirá lo que está arriba. No, pero a poder estar acá, después de un año de estar en España, con ustedes es un flash. Muy flash. Es un flash. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Hasta ahora sigue siendo la mejor. Yo en su momento del 2017 le puse de 5, le puse 5 porque era espectacular. Yo tengo que decir que en nuestro vídeo también era un 5 de 5. No, no, no. Para nosotros fue muy bueno. O sea, guerrín en general. Guerrín, guerrín. Yo ya ni sé cómo se dice. Me dijeron que era guerrín, con la diaresis guerrín. Pero la gente dice guerrín. No escucho la palabra diaresis desde que iba a la escuela. Pero guerrín no parece como de… le mete los cuernos como de… Guerrín. Bueno, yo también tengo un regalito. No, filma, filma, filma. Esto es una banda para reconocer a un visitante ilustre de André Henry. Ustedes son visitantes… No, no lo puedo creer y yo con las manos llenas de grasa… Por favor. Este era mi sueño y no lo sabía. Me siento como las chicas de la Miss Universo. Esperá que te la pongo bien. Pónmela bien ahí, cariño. Yo no quiero ser pelota, pero guerrín no es la mejor. Pero guerrín no es la mejor. Ahora guerrín no es la mejor. Me devuelvo el ojo. Me devuelvo el loco. Gracias a ustedes. Vamos al segundo lugar. ¿Banchero lo conocen? No lo conocemos. No lo conocemos. ¿Cuáles fueron de pizza? A cuarteta y al cuartito. Y guerrín. Donde fuimos recién tenía 100 años. 90. 90, me c*** la diferencia. Y donde vamos a ir ahora empezó hace 75 mil millones de años también. Son emblemáticos. Tenemos la americana allá. No va a entrar en el video. No, no va a entrar en el video. No, no, no. No está promocionado. No, no, no. No pusieron, no pusieron. No, es que no vamos a ir. La vez pasada hicimos como siete pizzerías y ahora me da para tres porque somos padres de familia. Miren, esa es la giralda que es de churros. Creo que es un video de churros y estuvo ese lugar. Pero son los churros como acá que son más chiquitos y más gorditos. El que es el posto es el que tiene el dulce de leche adentro. ¿Tú sabes que la primera vez que nosotros vimos a Mera en Madrid estaba comiendo sin churros? Ese fue el lugar más barato en el video de la pizza. Más barato se llama La Faina. No me gustó mucho la pizza pero bueno. Y Kentucky también. Kentucky es el McDonald's de la pizza. Se está comprando todas las pizzerías. Se reconoce por los lentes. ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¿Y son nuevos los lentes? ¡No! 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 ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! Miráme ahí Nuri. Ahí Nuri la están agarrando también. Tremendo. Se están levantando a tu mujer. Un besito, Paola Andreoli. Un besito. Vamos a decir la segunda reunión. ¡Guau! Bueno, gracias. Que disfruten. Mirá, estamos pasando por el Teatro San Martín, chicos. Uno de los teatros más emblemáticos de Buenos Aires. Esa es la zona de los teatros. La gente va a ver una obra de Teatro San Martín, se come una pizza. ¿Dónde vamos nosotros? A mí me pegó la mierda, te lo quiero decir. Me encanta porque, bueno, nosotros nos vinimos a Argentina por un hecho que no es muy feliz. Y la verdad que encontrarnos con ustedes nos pone un poco más contentos, nos la sube un toque. Sí. Está bárbaro coincidir y es como súper surrealista estar acá. Con ustedes. ¡Comero pizza! En la calle Corrientes. ¡Panchero! 1932, el mismo año. Pero la p*** madre. Ni aunque se hubiesen puesto de acuerdo. ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Pimba, toma! No siempre fui millonario de ganar contenido, yo fui camarero también. Ahí va. Esto y esto. Graciela. La pizza acá sale de 200 pesos la porción. En el año 2017 salía de 28 pesos. Un dólar con 60. Ahora está un poquitito menos de un dólar. No, justo un dólar. Justo un dólar. Me está. Menos mal que vino mi esposa. Y mirá lo que es esto. El mismo diseño, ¿no? Gratinado queso que te estallás que no lo podés creer más. Mirá lo que es este queso. Este queso socarral del costado, ¿no? Un toque quemadito hermoso. Eh, la prueba. Eh, eh. Mueve la prueba. Mueve la prueba, eh. Que se muevan. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es este queso. Esta locura, eh. Yo me vuelvo loco con todo. Veamos ahí. Oh papi, qué rico. Muy buena. Sabe más a tomate, eh. Sí, le sabe más al tomate. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la de Garrin? Tomate. Se le siente más la salsa, digamos. Garrin sabía como más ajito. Poco ajo. Garrin tenía como una personalidad en forma de ajo. Era más mata vampiros. Y la base un pelín más crujiente. Esta, yo la siento como más suave, eh. Es que la masa no es tan protagonista en este tipo de pizza. El queso es todo, mirá. Todo esto es queso. No, a ver. Hay una locura. Me parece que el queso es muy top. Aparte lleva una cantidad espectacular de queso. Que en España no existe. No, no, no. No existe. Esto en Europa no se consigue. Tomá. Si quieres comer algo de esto, tienes que venir aquí a Buenos Aires. Tomá la servilleta, que te gusta. Indignado, un español, porque la servilleta de la pizzería no seca. Mira, la mano la tiene más sudia todavía ahora. La clave de estas servilletas es agarrar en cantidad y dedicarte un tiempito. Ah, déjala ahí. Ahí. O salir con un ronisex. Nunca he visto estas servilletas, te lo juro. No, no. En España hay una parecida. Pero no es. Esto es papel. ¿Qué más podemos hacer? Ah, pero si es plástico. Bueno. Para los niños. Sorprendida, Nuria. La engañada. La trajeron engañada. No, pero a ver. Yo lo cojo en verde vidrio, eh. Perfecto, eh. ¡Pero no! ¡Bueno! Bueno, eh. Toma, toma, toma. 28 de marzo, 90 años. Mira cómo ponían la pizza, que parecía ahí como la charola cuadrada. Mira ese chico. ¿Qué pasó con ese chico? Es feliz. Estaba un poco asustado, porque no sabía lo que era una cámara. Como ahora en YouTube. Está feliz. ¿Qué será de la vida este? ¿Quién fue el de atrás, el de estas cejas tan particulares? Particulares. Segundo lugar. ¿Qué puntaje le ponemos? Del 1 al 5. Bueno, bueno, bueno. Bien, bien. Tranquilo. Yo le pondría un 8. Nunca. No, estamos bien. El puntaje quizás no. No, no, no. Bien, bien, bien. Es un 5 también. Yo le pongo un 5, sí. Es otro tipo de 5. A ver. Me gustó más esta que Gary. Bueno, don't watch this. Porque el tuquito me gusta más. Pero no soy tan fan del queso, entonces, bueno, quizás no soy objetiva. Yo le pondría un 5 también para tratar de hacer vuelo y agradar a todo el mundo, pero la verdad que no. Entró con todo. Manchero va, pero con todo. Si comés el Gary, tenés que comer el manchero y viceversa. No les va a gustar eso a los muchachos, seguramente. El último lugar que vamos a venir es Kentucky, que es el lugar más popular, más conocido, que tiene más cadena, más gigante de toda Argentina. Ya me pegó la birra a mí, eh. Bueno, las birras, llevamos 6 litros ya. Volví. Volví para acá. Volví, te lo volví con amigos. Vamos, Kentucky. Vamos, Kentucky. Queremos probar una pizza, a ver si sigue igual de buena. Siempre. Ah, bueno, siempre. Vale. Chicos, por lo que me hizo, se va. Ya, gracias. Gracias. Gracias, amigo. Mira qué bueno. No hace falta pedir doble de mozzarella. Oh. ¿Tú crees que Kentucky, si es muy de cadena, será más comercial o no? Más de batalla. Yo creo que será más barato seguro. Más todavía, no. No puede ser. No, es que veníamos con 180 en la primera, 200 en la segunda y esta para mí va a estar 180 o menos. ¿Caranchi? Menos de 180. 190. ¿190 está? Para mí sí. Igual esa nunca le erra, eh. Amor. Un poquito de amor. Estamos un poquito tristes. Este video es en memoria de mi suegro y por eso tuvimos que venir. ¿Cuánto sale la porción? 160. 160 en la porción. Es la pizza más barata. Esta no es una colaboración pagada por Kentucky, pero podría serlo en un futuro. Kentucky, si querés consoriar este canal, podés hacerlo. Tranquilamente. Igual podemos compartir. Un pasito más te pido. No, no, no. Excelente Miguel, gracias por eso. Que te reciban acá, que entran y que te digan tu nombre. Que te hagan pasar y todo eso. Y lo bueno es que si a mí no me conocen, no conocen a esto. Entonces ya está, estamos cubiertos. Elegante. Creo que el equipo audiovisual también brinde con nosotros, eh. Este es un momento épico. Por la primera de muchas. Vamos. Por la primera de muchas. Toma, eh. Suscribiste a mi canal de Meraklos. Suscribiste a mi canal de Meraklos. Suscribiste al canal de Sebas. Y al canal de Luri. Luri Calvo, Caronchi y todo. Tres para seguir a morir acá. Nunca te vas a aburrir con nosotros. Puedes hacer lo que quieras. No, no, no. No, no, no. Pará, pará. Seguimos con la cerveza. Espera, ya está, ya está. No me podés creer, no me podés creer. No, pero mira, en los cubiertos te traen las de verdad. Pero esto es folclore. Se lo ve como nada. Más tranquilo. Se lo ve como un poco más modesto que los otros sitios. Pero es más barato. ¿Cuánto estaba la moción? 160. 160 mangueces. Tranqui. Súper, súper tranqui. Le vamos a entrar. ¿Qué es esto? Yo le voy a salsa picante. Salsa picante. Le vamos a tirar todos, eh. Los toppings son como aparte, ¿no? Ah, pero le damos primero. Probamos para puntuar. Primero normal. Primero normal para puntuar. A ver. O sea, que sea más gourmet ahora. El ángulo es bueno, eh. Sal. Sal. La chorina se fue. Ahora es una, tranquilo, se va a parar. Las pizzas están muy bien. Gracias. Ah, esta, esta fue de mi marca personal. Está re bien la pizza. Claramente es algo más estándar. Si. ¿No? Es algo más estándar. Menos. Yo la veo menos. Un poco menos de punch. No deja de cumplir. ¿Cuánto vale? Está muy bueno. No, no, más barato todavía no puede ser. No puede ser. Esto me va a doler esta tarde. Dale, dale, dale con todo. Toma. No, no, no. Eso no es nada. Ah, pero esa yo creo que es como la Valeria. Ahora, vamos a ver si es picante. ¿Tú crees? Esto no pica nada, mira. Puta buenísima. ¿Me tiras un poquito más? No, menos, menos. A ver, no pasa nada ahí. Le va como piña. A ver. Muy bien. Muy bien esta pizza. De un puntaje del 1 al 5. Y yo no quiero mentir. Yo voy a decir 3. Pero bien. Bien. Hemos ido muy arriba, pero bien. O sea, vamos, yo te digo, en España no se encuentra. No. 3,5 para mí. Bastante bien. Yo, por ejemplo, el pan lo noto más como ciclosillo. A la masa se le ve como con más presencia a la masa. El queso es como que cumple, pero no protagoniza. No está gratinado el queso tampoco. Está derretido, pero no gratinado. Pero está buena. Está muy rica. Cumple, sobra, sobra. Yo recuerdo cuando era más adolescente que comía mucho esto. Bueno, adolescente. Yo me había ido a 21 acá. El queso era diferente. Era como más llenador. Más satisfactorio. El queso ahora es tranqui. Normal. Bien, bien. Súper bien. Pero no, no, no. Creo que no entra en la misma liga que Guerrillo. Gran sitio. Creo que son dueños de todas las pizzerías. Son como los magnates de la pizza. Pero bueno, esta es la más barata. Y yo un 3. ¿Vos 3,50? 3,50. ¿Vos? 3,25. Yo me planto en un 3. ¿Será este el único video que hagamos en Buenos Aires y nosotros cuatro? ¿Será este el único video que hagamos hablando con la boca llena? A ver si la apoyan. Si la apoyan. El que la apoyan. El que la apoyan. No pasa nada. Si la apoyan, habrá otro video. Habrá otro video. Y ¿sabes qué? Lo más importante es que mires uno de estos dos videos, que lo sigas a los chicos, que lo sigas a nosotros y te veo en el próximo episodio. No, no, no. Porque recuerda... Te amo. Te amo. Te amo.